Vengan todos juntos a alabar a Jesús, vengan que entonemos a una voz, que el Señor Jesús es nuestro rey y Dios, adoremos al gran Dios creador. Entonemos el signo y cantemos canciones, alabemos a Cristo, adoremos a nuestro Dios. Vengan todos juntos a alabar a Jesús, vengan que entonemos a una voz, que el Señor Jesús es nuestro rey y Dios, adoremos al gran Dios creador. Entonemos el signo y cantemos canciones, alabemos a Cristo, adoremos a nuestro Dios. ¡Verdad! Música Música